Miguel Fuster, última prueba, toda una carta, cuéntanos cómo lo planteamos. Bueno, planteámonos prácticamente como otro rally cualquiera. Yo salgo todas las carreras a ganar, esta no va a ser menos. Sí que viene igual el rally, pues no es el objetivo y es Vallejo. Y ya está, no hay más, intentar hacerlo bien. Si ganamos nos iremos de aquí muy contentos y si no ganamos nos iremos contentos. O sea que ya está, no hay nada más. O sea, hay que salir a tope y no dar opción. Bueno, esa actitud está muy bien, pero vamos a hablar un poquito de los tramos. Tramos que a priori no te benefician, el tramo del Jarama muchísimo menos. Cuéntame un poco. Bueno, el Jarama quizá tiene más curvas que el tramo, por ejemplo, el primero de mañana, que es una media de 133 por hora, que eso es una barbaridad. Pero bueno, los rallies no solo son los tramos y las rectas. Hay curvas, hay piedras, hay gravas, hay de todo. Hay que pasar todo, hay sala mecánica, no hay que obsesionarse solo. Que es un rally rápido no me vale para mí. A lo mejor no, pero luego hay otras cosas que sí o ninguna. O sea que hay que hacer la carrera, correr los tramos que sean y ya está todo lo más rápido que uno pueda. Bueno, pues mucha suerte y volvemos a hablar mañana. Gracias. 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 Gracias.